Somos un banco distinto. Somos Credit Cop. Nacimos con un objetivo, brindar un servicio de calidad combinando dos valores fundamentales, democracia y eficiencia. Muchos años atrás nos propusimos demostrar que esto era posible. Hoy te vamos a contar cómo. Hagamos un poco de historia. Hace más de 100 años, en Villa Crespo, se creaba la primera caja mercantil cooperativa que hoy forma parte de nuestro banco. Siempre creímos en el cooperativismo y en la solidaridad. Tuvimos momentos difíciles, incomprensiones y adversidades. Pero entre todos, las superamos. Así nació Banco Credit Cop Cooperativo. Evolucionamos, generamos caminos alternativos y siempre lo hicimos sin perder nuestros valores. Somos eso, lo que hicimos durante un siglo. Ese es nuestro origen. Ahora te vamos a contar qué otras cosas nos hacen diferentes de los bancos privados. Rentabilidad mínima necesaria. El objetivo de nuestra organización es diferente al de otros bancos. No buscamos obtener una máxima ganancia en función del servicio que proveemos, sino que ofrecemos el mejor servicio cobrando lo menos posible. A esta decisión institucional la denominamos rentabilidad mínima necesaria. ¿Por qué tomamos esta decisión? En Credit Cop entendemos que la actividad financiera es un servicio de interés público. No perseguimos el lucro y administramos nuestros recursos sin perder competitividad. Un resultado positivo, nuestra política es la de mantener las tasas y comisiones más bajas en comparación con los bancos privados que operan en el país. Y a la vez, incrementar el nivel de excelencia en la calidad de nuestros servicios, en la modernidad y comodidad de nuestras filiales y su equipamiento tecnológico. Tenemos asociados. Nuestro banco está conformado y dirigido por los mismos asociados a quienes destinamos la propuesta financiera y ellos, a su vez, cuentan con el poder del voto. Es muy fácil. Un asociado, un voto. Vale decir, los propios asociados deciden sobre el destino de su banco. Participación activa. En cada una de las filiales de nuestro banco funciona una comisión de asociados de la que todos pueden formar parte, que se encarga de la gestión integral de la misma. De los asociados surgen los delegados, que conformarán la máxima autoridad, la Asamblea General de Delegados. Esta asamblea elige entre sus propios integrantes a los miembros del Consejo de Administración. Y este, a su vez, designa a los nueve consejeros que constituyen la mesa directiva del banco, más un secretario de Educación Cooperativa. Por otra parte, el banco se encuentra organizado en 22 zonas geográficas y en cada una de ellas existe una comisión asesora zonal, integrada por consejeros administradores y los presidentes de las comisiones de asociados de las filiales de esa zona, que junto a los gerentes zonales de la misma, trabaja como nexo de gestión entre el Consejo de Administración y las comisiones de asociados. Esta estructura institucional garantiza un pleno funcionamiento democrático de la cooperativa y de sus órganos, configurando nuestro modelo integral de gestión. El dinero de los argentinos en manos de los argentinos. Nuestros asociados son personas, pequeñas y medianas empresas, como así también entidades de diverso tipo. Junto a ellos, confiamos en nuestro país en sus mejores momentos y en los más difíciles. Un banco eficiente. Gracias al apoyo a nuestros asociados y usuarios, Somos, sin considerar a la banca pública, el sexto banco en depósitos, el noveno en préstamos, el séptimo en activos, el noveno en patrimonio neto, el cuarto banco en cantidad de filiales, el quinto banco en cantidad de cajeros automáticos y terminales de autoservicio. Además, contamos con 268 filiales y más de 100 oficinas de cobranzas PagoCOP y centros de atención en todo el país. En nuestro banco trabajan más de 5.000 empleados. Asistimos cotidianamente a 2.480.000 usuarios y crediticiamente a más de 1.000.000 de asociados. Trabajamos con 230.000 empresas y administramos más de 1.175.000 tarjetas de crédito. Con las PYMES, desde siempre, destinamos el 60% de nuestro financiamiento a las PYMES. Por eso somos el banco de la pequeña y mediana empresa argentina. Fundación Banco Credit Cop A través de la Fundación Banco Credit Cop brindamos asesoramiento y capacitación a la medida de cada empresa o entidad. También impulsamos el contacto internacional de nuestras PYMES con potenciales clientes y proveedores. En Credit Cop acompañamos a las empresas en sus negocios de comercio exterior, exportación e importación, ferias y exposiciones internacionales. Nuestros vínculos. Nuestro banco está adherido al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y a través de él a cooperar. Además, se vincula con otras organizaciones del mundo que reúnen a organismos no gubernamentales y cooperativos que promueven nuestros valores. Algunos de ellos son la Alianza Cooperativa Internacional y la Confederación Internacional de Bancos Populares. Desde junio de 2012 publicamos nuestro balance social cooperativo, el cual fue auditado y reconocido con el Certificado de Calidad de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas. Nuestro balance social cooperativo es una fuente de información que refuerza la coherencia entre nuestros principios y nuestra gestión. Nuestro vínculo con empresas y organizaciones de carácter social a través del programa Credit Cop y la Comunidad. Nuestro contacto es permanente con más de 10.000 organizaciones sociales de un amplio espectro, de las cuales más de 3.200 son cooperativas. La Batalla Cultural Con el objetivo de fomentar una práctica social que promueva la formación cultural, social y política a partir de la interacción entre las ciencias sociales y las ciencias del arte, colaboramos en la creación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, una organización desarrollada en el seno del movimiento cooperativo, del cual Banco Credit Cop es parte activa. Esto es la banca solidaria. Esto es Banco Credit Cop Cooperativo, donde democracia y eficiencia se complementan y se potencian.